Televisa presenta Si hay un 5% de que te toque el héroe Un sobre cuesta 150 joyas Y 11 sobres cuestan 1500 joyas Entonces si eres un jugador que dejó de jugar planos zombies héroes O nunca has jugado planos zombies héroes Este es el momento perfecto para poder jugarlo Y si en estos dos días no consigues a Beta Sanorina Recuerda que aún seguimos en el día 3 de Eventos Festivus Y el 21 de Diciembre hay una alta, alta probabilidad de que saquen a Gigantacus Entonces si no logras conseguir a Beta Sanorina Intenta conseguir la mayor cantidad, mayor cantidad de joyas posibles Así para poder conseguir a Gigantacus Enormidus Bueno y eso es todo por el día de hoy Si les gustó el video les agradecería que le dieran like Que se suscriban, que comenten Y que compartan a algún amigo o a alguien que crean que le guste el video O que lo necesite, sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima